Sí, ahora cojo. Este es el efecto del delfín y la ballena que vimos ayer. Ha traído todos los bocartes a la orilla en un banco impresionante. La gente llenando sacos y... Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. A ver, Rafinha. Será que os voy a dar limpios. Habrá que hacer una comilona. Con mascarilla, ¿eh? Con mascarilla, sí, señor.